Educandos del primer hasta el cuarto año, así como futuros instructores de arte, hicieron del tabloncillo el sitio donde entretejieron sueños con cada movimiento. Las 18 obras presentadas demostraron la evolución y el dominio de técnicas de los futuros profesionales de la danza en las Tunas. La octava edición del concurso Espacio y Movimiento es una fiesta de la danza no solo en nuestra escuela, es una fiesta de la danza en la ciudad de las Tunas. Crecen nuestros niños al elaborar sus coreografías, crecen nuestros maestros, pero además es increíble el entusiasmo que despierta y hoy hemos tenido un público maravilloso. Danzas contemporáneas y folclóricas de Cuba y Latinoamérica regalaron al público la belleza de nuestra vasta cultura. Decir como Alejo Carpentier, el movimiento estuvo primero y la danza es inseparable de la condición humana. Bailar en estos tiempos difíciles demuestra que nuestro pueblo puede y que la enseñanza del arte es uno de los logros más genuinos de la revolución y es un sueño que bajo ningún concepto podemos perder. Espacio y Movimiento resulta la cita ideal para estimular el arte danzario en las Tunas, encuentro en el que educandos y maestros unen pasiones por esta manifestación. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.